Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible, pero en realidad estamos en el bloque de ETM Talks, debería haber dicho eso al principio, pero no se enojan conmigo, ETM Talks, una de las cuatro potentes marcas de Emprende Tu Mente, también están los ETM Day, que se nos viene un tremendo evento de tres días en noviembre, los Tuesday, que acaba de ser, hablamos de Deep Tech, y ETM Meet, la plataforma con la cual uno se conecta con pares improbables, y aquí estamos en ETM Talks, dentro de nuestro programa. Vamos a conversar con dos cracks, uno conocidísimo a nivel nacional y también internacional, pongámosle color, y el otro gran amigo, co-conductor, que en esta oportunidad viene con uno de sus emprendimientos, startup, de tantas que ha hecho, así que saludamos primero a Matías Muchnik, ni pregunté cómo se pronunciaba Matías, pero creo que está el fundador y CEO de la gran Notco. ¿Cómo estamos, Matías? Hola, Alex, bien, y tú, espectacular, lo pronunciaste, te juro, mejor que cualquier visita a la clínica que hice, cuando te llaman por alto parlante, me decían cualquier cosa, así que feliz de estar acá. Sabéis, lo que pasa es que es muy parecido a algunos apellidos croates, como yo hablo croata, dije, ah, esto debe ser así, y no andaba tan perdido. Oye, y saludamos también a nuestro habitual co-conductor, ahora entrevistado, emprendedor, startupero, Roberto Cami, co-fundador de Apaño. Don Roberto, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muchas gracias, Alex, y feliz de estar compartiendo este espacio con Mati, Mati no se acuerda, pero lo compartimos hace ya varios años también en una entrevista con nuestro gran Daniel Fajardo, cuando estaba en la tercera, así que también fuimos los dos entrevistados por él, y estamos de nuevo coincidiendo, así que espero que con bastante nuevas noticias, sobre todo de mi lado, y obviamente las noticias del Mati las vamos leyendo en la prensa, así que... No, no, estoy acá para contar las cosas que no salen en la prensa, así que démosle. Oye, y ustedes saben que Daniel Fajardo hoy día está en La Clave, en el programa de 9 a 10, que se llama En Clave Morse, así que es colega de la Casa Radial Radio La Clave, así que estamos todos en familia, no hubo ningún problema... Ojo, Daniel fue el primero, el primero que hizo un reportaje de Notco en la historia. Y el primero que escribió el libro también. También, también escribió el libro. Así las coincidencias. Oye, antes que empecemos, recordarle a todos que se pueden hacer socios de Emprende Tu Mente en www.emprendetumente.org, para que todos ahí colaboremos, ayudemos a esta gran cruzada de emprendimiento, innovación e inversión. Matía, oye, no sé por dónde partir, tengo tanto que preguntarte, pero en el fondo, cuéntanos un poquito esta motivación, este gran propósito que hace que surja Notco y el Why Not, ¿por qué no cambian las cosas en la industria alimenticia? Pero también te pediría que nos cuentes los cambios de los modelos de negocio. O sea, mira, partimos pensando hacer esto, después nos dimos cuenta de esto. Yo me acuerdo siempre del Cote Moller, con su algramo, que parte haciendo una cosa, y después dice, bueno, yo en realidad soy experto en tecnología, y empiezo a licenciar mi tecnología. De alguna forma me da la impresión de que ustedes, con estas alianzas mundiales, y en base a ese know-how, también cambian un poquito el modelo de negocio. Quizás no, quizás no es la descripción adecuada, pero cuéntanos un poquito, todo el mundo sabe lo que es Notco, pero igual no está además recordarle a los pajarones, por así decirlo, que pueden ir en el auto y decir, ¿qué es lo que es Notco? Bueno, aquí está Matías Muchnick, su fundador, crack del emprendimiento nacional. Cuéntanos, Matías. No, creo que la pregunta es buenísima, porque cae en un momento que efectivamente hace como un año y medio que venimos con una transformación. Notco venía, a ver, Notco nace con la idea de generar una tecnología nueva para revolucionar una industria completa, ¿no? Porque nos dimos cuenta que la industria de alimentos, por la tecnología que usaba, no estaba pasando la innovación al ritmo que la necesitábamos, ¿no es cierto? El uso de recursos era infinito para mantener, digamos, produciendo las cosas que nos gustan comer. Y después no va a haber suficiente energía, tierra y agua en el 2035 si mantenemos la misma manera de hacer las cosas para alimentar a la población mundial. Entonces es un problema más macro que solamente nosotros, oye, se nos ocurrió una idea, ¿no? Es como ver los números a nivel macro y decir, chuta, tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Es la pregunta. Entonces nosotros nos pusimos a pensar en inteligencia artificial en el 2015, ¿no? Antes de ChatGVD, antes de toda esta revolución de la inteligencia artificial. Cada vez que mencionábamos nosotros inteligencia artificial, imagínate, se caían de culo, no entendían en el fondo lo que estábamos tratando de hacer. Y en el fondo lo que nosotros propusimos es que, mira, uno ve a la industria farmacéutica y ve a una industria con equipamiento muy sofisticado, tecnologías increíbles, produciendo cosas que no te podías imaginar. Y en la industria del alimento tú la veís, de investigación y desarrollo, y son dos flacos en una bata blanca, en una cocina experimental, haciendo un sábado y error y leyéndose papers en 1970 en cómo combinar ingredientes para generar ciertas texturas, aromas, colores. Claramente, con una tecnología así, tú no podías generar el futuro de algo, ¿no? Está ahí generando constantemente el pasado, ¿no? O reinventando el pasado. Entonces para nosotros era un poco este approach de ser una compañía de tecnología. Lo interesante de esto es que Notco se pensó para ser una compañía B2B. Nosotros queríamos ser una compañía de tecnología, investigación y desarrollo para generarle productos a otras compañías. Y así empezamos. Pero nuestro market fit era cero. Nadie conocía la inteligencia artificial. Nadie confiaba en que nosotros podíamos ser capaces de hacer cosas que ellos no. Entonces tuvimos que tomar la ruta de hacer nosotros nuestros propios productos. Entonces la manera en que capitalizamos los productos de Notco por siete años, perdón, la tecnología de Notco con siete años, es con los propios productos de Notco. Entonces hicimos Not Mayo, Not Ice Cream, Not Burger, Not Chicken, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá. Levantamos un negocio realmente muy, muy potente con partnerships con Starbucks, Burger King, Dunkin' Donuts, Shake Shack, digamos, Papa John's y muchos otros. Y después una compañía, digamos, a nivel global que se llama Kraft Heinz, que obviamente que la conocemos, nos dice, muchachos, ¿por qué? A ver, vemos su velocidad. Ustedes tienen en el fondo todo lo que nosotros no tenemos. Y nosotros tenemos todo lo que ustedes no tienen, ¿no? Tenemos el músculo, tenemos la comercialización, tenemos la distribución, tenemos las economías de escala, tenemos la fábrica, etc. ¿Por qué no hacemos la versión Not de nuestros propios productos? Así también le hablamos a un consumidor que hoy día a Kraft Heinz no le hablan, a través de la marca Notco. Entonces hicimos un joint venture y por primera vez nosotros licenciamos nuestra tecnología. Entonces empezamos a operar como una compañía de tecnología, desde este Notco conocido como el que vende Not Burgers en el punto de venta, a ser una compañía que vende tecnología, ¿no? Que eso inspiraba mucho, era otro, digamos, otro ejercicio. Pero la gente que conoce el consumo masivo no es la misma gente que conoce de tecnología SaaS o software as a service, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar desde la compañía que hicimos dos unidades de negocio, o sea, separamos Notco en dos. La Notco de consumo masivo y el Notco B2B. Y así fuimos, digamos, avanzando porque este interés de otras compañías, de usar la tecnología de Notco para mejorar sus productos, generar innovación, empezó a ser mucho más constante. Entonces tenemos una alianza con Mars y tenemos unas alianzas que están saliendo ahora con cuatro de las compañías de consumo masivo más grandes del mundo, donde dijeron, chuta, Notco de verdad tiene una tecnología que puede cambiarlo todo. Y ese era nuestro, al final, si te vais ocho años atrás, eso es lo que queríamos generar desde un principio. Nos costó siete años, pero levantamos 420 palos verdes y en el fondo nos posicionamos para ser esta compañía ocho años después. Entonces, fue una manera natural de llegar acá, no fue una manera forzada. Tuvimos Market Fit, cuando tuvimos Market Fit en el 2015, no teníamos este Market Fit de ser una compañía B2B. Entonces, hoy día Notco está abogada, sí, todavía a ser una compañía de consumo masivo, donde somos los líderes de la región de Latinoamérica. Y por el otro lado, en B2B estamos haciendo cosas que ninguna otra compañía está haciendo y la tenemos que aprovechar en los próximos dos años, porque claramente competencia sí nos va a salir en el futuro. Así que, nada, en eso estamos. Duro, difícil, distinto, pero nada, excitado también con lo que viene. Oye, te cuento que Roberto está pero tentadísimo a ser co-conductor y a preguntarte cosas. Yo lo conozco ya con esa sonrisa, así ya dale, pregunta, pregunta. No, 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 sin más que preguntar. Lo que pasa es que lo que está contando Mati, no se da poco en el mundo del emprendimiento. Pasar de un modelo B2C en donde fuiste exitoso con la producción de productos a través de una tecnología propietaria muchas veces que tiene patente y que luego termina vendiendo la patente. Sin ir más lejos, todos conocen las playas artificiales, ¿no es cierto?, de Fishman o las piscinas, ¿no es cierto? Es también lo que licenció a la tecnología, ¿no es cierto?, pero partió con una idea de vender, entre comillas, esa gran piscina. Y en una de las empresas a las cuales participo, que no es la que vamos a hablar hoy día, pero Arcomet Lab, que ponemos implantes en la cabeza, también lo que hacemos es vender los implantes, pero resulta que tenemos una forma de construir esos implantes y una tecnología patentada en donde nos están pidiendo ahora que tengamos este modelo B2B a nivel de otros hospitales del mundo. Entonces, mientras Matías hablaba, estas cuestiones efectivamente pasan, pasan más de lo que uno cree, es muy interesante, porque además a mí me encanta el mundo B2B, me fascina, es donde mejor me muevo. El otro requiere expertise particularmente, que yo no los tengo tan desarrollados del mundo del retail, del mundo del marketing masivo, etc., ¿no? ¿Y es realmente B2B o B2B2C? Porque al final, cuando uno licencia, gana lucas por lo que se vende, de alguna forma, o no, Matías. La verdad que la relación es B2B, los esfuerzos del B2B2C, o sea, el 2C es de la compañía, del third-party company, no de nuestros partners. Lo que nosotros hacemos... La duda, perdona, es, ¿qué lo define el B2B2C o el B2B? ¿Cómo se gana la plata? ¿O quién hace el esfuerzo? Por eso tenía mi duda. Es buena la pregunta, y te digo que, por ahí, no sé si tengo una respuesta súper, súper determinada. Creo que nuestro esfuerzo es para venderla al B, ¿no? O sea, yo hablo con el CEO de GrafGames, hablo con el CEO de Mars, hablo con el CEO de Mondelez. Entonces, yo le vendo a ellos. Ellos, nuestra tecnología la ocupan como ellos quieran, ¿no? O incluso nos tiran proyectos a nosotros para que les resolvamos cosas que ellos no pueden. Y después, efectivamente, el recurrent revenue, o sea, el... El ingreso recurrente. El ingreso recurrente, gracias. Lo hay generando con el outcome, en el fondo, del producto o de la solución que le ayudaste a encontrar, ¿no? Entonces, eres dependiente de cómo le va el producto directo al consumidor. Así que, es buena pregunta, y te diría que... Nada, está como... Matías, la vamos a averiguar. Oye, y... ¿Qué tan importante, sin hablar de lo que no se puede hablar, pero en la valorización de la compañía, son los dos mundos en términos de, claro, el potencial de las licencias y el B2B es monstruoso, es gigante, pero el otro también, y el otro nos deja más margen directo, y por lo tanto, nos aporta el 90% a la valorización, sin que me den los datos exactos. ¿Por dónde ven que se aporta más a la valorización de la compañía? Dale, Roberto, si queréis tomar esa pregunta primero. Ah, yo no. ¿El caso específico de ustedes? Ah, ya, ya, sorry. Mira, tú veis los múltiplos de valorización de las compañías de consumo masivo, y no tienen no tienen mucha mucha consistencia con las valorizaciones de Notcom. No deben ser 10, ¿o no? No, no. ¿10 veces 20? 10 Vita. Las valorizaciones, los múltiplos de Vita. Por ahí. De consumo masivo. Por ahí, depende, depende porque si haría una compañía de consumo masivo que está en un growth stage, o sea, está ahí en crecimiento, donde tenéis radios de crecimiento 40, 50%, tú eres capaz de valorizar la compañía 6, 7 veces venta. Se puede todavía, ¿no? Ya, pero eso es venta. Tenís que estar mostrando, digamos, consistentemente 5 años de crecimiento así absurdo, ¿no? Entonces, por el lado de tecnología, por ahí no tenéis mucho cap, ¿no? O sea, podéis desde 10 a 15 veces venta. Entonces, claramente se justifica desde el potencial, desde el potencial que tenéis para desarrollar tu B2B, que en 2 años más el revenue total de Notco venga a 50% de B2B, 50% de consumo masivo. Depende mucho también de dónde vais metiendo los dólares, ¿no? O sea, ¿dónde está invirtiendo? ¿Está invirtiendo en vender una Not Mayo más, una Not Burger más, o está ahí metiéndole dólares a invertir tres licencias más que te van a dar un gross profit de, bueno, no sé, tres veces lo que te da el consumo masivo. Es un poquito como, creo que, la ecuación que tenéis que sacar. Yo creo que tienen que hacer otro Giuseppe justamente para esa decisión. Oye, hablando de Giuseppe, nosotros a mi querido compañero de colegio de universidad, Gonzalo Restine, de Información Privilegiada, le decimos Giuseppe, porque yo no sé si el abuelo era Giuseppe o Gonzalo, se llama Gonzalo Giuseppe Restine, le voy a preguntar por WhatsApp aquí mientras estamos en el programa. Roberto, cuéntanos un poquito de apaño, yo sé que estamos aquí un poco deslumbrados por Notco, pero bueno, así es la vida. Oye, en una de esas apaño con Notco hacemos algo y a mí me llega un porcentaje. No crean, no crean, me encanta estar, ayer estuve justamente con un emprendedor que se hizo famoso en los últimos años y hoy día tiene un alcance importante a nivel de mover masa, entonces yo estaba ahora del otro lado de la mesa, él hace como tres años me pidió una mano porque estaba mal después de la pandemia y yo le di la mano y ahora le dije, bueno, ahora dame tú la mano de vuelta, he entretenido esto. Sin nombrarlo, no lo vaya a contar. No, no, ok, pero lo puedo contar y François Pousset, François, estaba viviendo un crack en el mundo de la difusión de emprendimiento con una tremenda comunidad, entonces estuvimos conversando y le dije, bueno, ahora yo te hablo como emprendedor, tú me pediste una entrevista, fui a los primeros entrevistados cuando estaba partiendo, muy entretenido esto estar del otro lado, me encanta, yo soy mucho del 0 a 1, más que de la escala a partir del 1, me gusta mucho más ese proceso creativo de encontrar el market fit, de desarrollar el producto, la idea, como que ahí es donde me entretengo. Y en Abaño, nosotros lo que estamos haciendo, para los que no conocen todavía, porque ya lo van a conocer muy bien, estamos llegando a la base de la pirámide, en Chile particularmente, hoy día, pero con tecnología absolutamente escalable a otros países de la región, ayudando a toda esa masa que nosotros calculamos que en torno a un millón de personas que están hoy día desarrollando alguna actividad que tiene que ver con venta o que tiene que ver con comercio, pero no necesariamente comercio digital. Y que les cuesta mucho subirse a ese carro porque la oferta que hoy día existe en el mundo digital, grandes marcas que lo han hecho muy bien, están siempre orientadas a personas que tienen, por un lado, capacidades, habilidades, conocimientos mayores y también mayores manos como para poder ejecutar una vez que tú necesitas desarrollar tu e-commerce o conectarte con algún medio de pago o con alguna empresa de delivery. Manos y competencia, por así decirlo. Manos y competencia. Muchas gracias, Alex, por tu gran resumen. Eso es, por tu síntesis. Y tú te das cuenta que esta es la señora que está manteniendo a sus hijos, por ejemplo, con las mermeladas que ella misma hace. Yo no sé si tú sabes cómo nació Nutra Bien o cómo nacieron las mermeladas Michelsen que no sé si hoy día todavía se entregan en Business Class en Latam, pero por mucho tiempo se entregaban en la línea aérea. Estaba hablando de productos muy premium. Las dos empresas se vendieron y las dos empresas nacieron en la cocina del dueño o de la dueña en este caso, que son mujeres. Entonces, la verdad es que nosotros estamos apoyando a ese emprendedor. ¿Y cómo lo apoya? ¿Cómo lo apoya? ¿Cómo lo apoyamos? Lo apoyamos primero con una tecnología y una plataforma única que de verdad es todo en uno y que de verdad en seis minutos te permite, siete minutos máximo, te permite pasar de no tener comercio electrónico a estar vendiendo. ¿Eso qué significa? Que en siete minutos tú tienes tu tienda con los productos, con medio de pago integrado, con empresas de delivery conectadas y con un mini CRM que te permite establecer y mantener relaciones en el futuro con tus clientes. Eso ocurre en siete minutos para una persona que no sepa nada, nada del mundo digital. O sea, tú sabes navegar en internet y tú estás con tu tienda arriba en los siguientes siete minutos y eso lo tenemos en un video, así que lo puede hacer cualquier persona. Esa es nuestra propuesta. Va a un segmento muy específico y los queremos acompañar a este grupo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? que parten con nosotros pero no tienen por qué salir porque la plataforma también evoluciona para atender necesidades mayores. Esa es la propuesta de Abaño, creemos que es bastante única. Hoy día tenemos más de mil sellers en Abaño y estamos en una etapa bastante interesante porque acabamos de tener una pequeña ronda. Son los números que dijo Mati divididos como por cien pero es la primera ronda. Y casi exacto. Casi exacto por mil exacto pero es lo que necesitábamos para dar el siguiente salto y poder efectivamente pasar al modelo growth donde creemos que vamos a llegar a los tres mil cuatro mil seres lo cual es muy muy interesante desde el punto de vista de los números que se pueden empezar a prospectar. Roberto y frente a los marketplace típicos que todos conocemos ¿es más fácil por así decirlo apuntas a otro segmento? ¿Tiene que ver con las competencias y las manos? Es una súper buena pregunta porque los marketplace si nosotros partimos como marketplace los marketplace cuando tú te inscribes en un marketplace y subes tus productos ahí evidentemente también te olvidas de toda esa parte pero hay dos elementos fundamentales en el marketplace lo primero es que tú asumes de que el marketplace va a ser tu front end en términos de marketing ¿qué significa eso? tú le entregas la responsabilidad al marketplace para que se promueva por ti ¿y qué es lo que ocurre hoy día con los marketplace? y aquí hablemos de los más conocidos hablemos de Mercado Libre hablemos de cualquiera de las grandes tiendas ocurre que si tú no tienes ciertas características de productos de entrega en el same day etcétera ¿no es cierto? disponibilidad inventario tu producto no va a aparecer ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera ni en la quinta página o sea va a ser absolutamente va a estar en el marketplace pero no se va a vender y en el caso y en el caso de Abaño Abaño le entrega esa responsabilidad a los mismos sellers que ya están vendiendo porque ellos venden hoy día ¿pero cómo venden? por WhatsApp venden por Instagram venden por teléfono o venden en feria incluso física que hoy día están muy de moda incluso los centros comerciales entonces ellos ya saben vender ellos ya saben producir y nosotros lo único que hacemos es decirle abre este nuevo canal y promuévelo así como estás promoviendo en Instagram promueve tu link hacia tu e-commerce que no es lo mismo que un marketplace porque él es el dueño del e-commerce es propio puede tener incluso su propio dominio y por lo tanto siente un sentido de pertenencia y el marketing lo hace ese mismo se le da diferencia de como cuando tú descansas en un marketplace y tú dices bueno este marketplace es bueno voy a vender porque es bueno y porque todos lo conocen pero eso termina no siendo cierto además de que las comisiones son tremendamente altas y en el caso de apaño no cobra comisiones por venta perfecto nos quedan tres minutos y medio pasa rápido el tiempo Matías yo quería preguntarte volver a preguntarte algo que se me quedó que tiene que ver con la diferenciación ¿qué han hecho ustedes para lograr estas tremendas alianzas por un lado y ahora también el tema de las licencias frente a me imagino tanta competencia en el mundo a gente dedicándose al tema plant based sacar alimentos basados en plantas proteína planta ahí me metí en la pata de los caballos no sé si está bien expresado creo que la categoría es proteína alternativa sí ya vale mira para mí así como en cualquier otra industria lo más importante es descomoditizar lo que existe ¿no? en general las industrias tienden a cuando aparece una moda hay algunos que son los first movers y se vieron algo que el resto no ve avanzan crean el mercado con un montón de resistencia de los competidores hasta que los competidores salen a competir o sea o los potencialmente competidores compañías grandes los incumbentes se demoran dos años en decir ah mira este emprendimiento chiquitito la verdad que nos está comiendo nos está comiendo nuestra comida ¿cachai? y ellos después de alguna manera por ahí en mi opinión siempre subóptima salen a competir en este mercado y empiezan a comoditizar la categoría y como tienen escala más grande que tú lo venden más barato ¿no? entonces te entran a competir con un producto subóptimo son un poco cagan empiezan a cagar la categoría porque nada el incumbente no sé no puede arriesgar mucho no puede comunicar de la manera que tú querís etcétera entonces empieza a salir esta competencia y tú lo que tenés que tener como compañía es esta mentalidad de siempre estar tres pasitos más adelante ¿no? entonces cuando te salen a competir con lo primero ya lanzaste lo tercero y lo cuarto y lo quinto y lo sexto y después se cansan estos viejos porque al final son mamuts que se montan nada avanzan súper lento caminan lento para dar un paso necesitan 45 aprobaciones y tú tenés que en el fondo mantener este espíritu startupero emprendedor todo el tiempo estar innovando es la única manera de que mantengáis este edge en la categoría descomoditizar y cuando cuando alguien y esto y esto por ahí pongo un símil no sé si han andado en autos eléctricos cuando tú vas y en un acto eléctrico da lo mismo ven ve no te sentís de la misma manera que cuando te subía un Tesla y los dos son eléctricos ¿no? eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer siempre ¿no? cuando comí un producto de Notco que sea de origen vegetal etcétera tú sintás concha sabes que esto es Notco y se nota y no sé qué es por ahí me siento mejor es más rico no sé pero no sé realmente qué es entonces esa subjetividad solo la permite tener una buena comunicación un buen marketing hablar de cosas que el resto no lo hace arriesgar con todo que a veces puta va bien y a veces va pésimo y la verdad que tenemos que salir a pedir perdón pero arriesgar y estar siempre on the edge siempre adelante por mucho que las cosas funcionen mejor o peor siempre estar adelante para mí eso es fundamental sino la competitividad de tu compañía pasáis a ser un un dinosaurio también bastante más rápido ¿no? entonces nada es un poco lo que hace Apple Apple no paró de reinventarse no ha parado y siempre todos los años tiene que sacar algo nuevo por lo tanto tiene que ir a buscar nuevas tecnologías algo más rápido mejor cámara esto esto lo otro y porque se fijaron ese como milestone cultural todo el tiempo NotCo lo mismo tenés que lanzar una versión nueva de los productos todos los años entonces todos los que están trabajando en NotCo saben que el próximo año tienen que lanzar algo nuevo entonces están buscando cosas nuevas todo el rato entonces un tema cultural que también la competencia no puede no puede keep up ¿no? así que oye quiero agradecerle lamentablemente se nos fue el tiempo acuérdense de hacerse socio de ETM en www.emprendetumente.org agradecerle a Matías Mucinic fundador y CEO de NotCo y a Roberto Cami cofundador de Apaño en esta oportunidad como entrevistado cuídense mucho todas las felicitaciones del mundo a los dos y nada éxito en lo que viene gracias siento que le quité el micrófono Roberto Caleta no está muy bien está muy bien oye nosotros nos tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida ¿no?